Hasta 390 plazas más para los ciclos formativos en Cartagena, la comunidad abre la puerta a la creación de nuevos grados en formación profesional que arrojan cifras esperanzadoras en cuanto a empleabilidad, hasta un 80%. El plazo de matriculación para cualquiera de los grados está abierto hasta el próximo 29 de junio. Crece la oferta de grados de formación profesional. Es una opción, no es la otra opción. Cada vez con mayor reconocimiento. Ahora mismo las empresas necesitan técnicos superiores. De cara al próximo curso se amplía en Cartagena hasta 390 nuevas plazas y surgen nuevos grados, por ejemplo, en el Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico. Instrucciones metálicas. Grado superior del medio correspondiente a soldadura, pero la oferta es muy amplia. Tenemos 21 ciclos formativos entre grado medio y grado superior. Y todos en la rama de industriales. Es un sector muy demandado por las empresas. Tenemos un tejido empresarial muy potente en Cartagena. Además, este centro cuenta con un total de 11 ciclos duales. Ellos sirven para que las empresas un poco formen a los alumnos según el perfil que ellos necesitan. En los que los alumnos realizan mayor cantidad de horas de prácticas. El número de horas en una dual es mayor y eso es mayor la formación práctica que adquiere el alumno. Lo que se refleja después en buenas cifras de empleabilidad. Tirando a la bajo yo diría de un 80% hacia arriba. El plazo de inscripción está abierto hasta el 29 de junio para seguir dando oportunidades de empleo a estudiantes y empresas. ¡Gracias! Gracias.